Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller. Bueno, hoy les traje un lindo proyecto, dos buitos, es en pintura country. Bueno, espero que les gusten, donde vamos a ver diferentes técnicas que se utilizan en la pintura country. En este caso, yo los realicé en unos bastidores de 25x35, bastidores entelados, donde los fondié. Uno, como está durmiendo, le di un tono oscuro, un azul petróleo, y en este caso, un azul más claro, porque está despierto. Bueno, vamos a empezar con el paso a paso desde la base. Una vez que tenemos el fondo dado, vamos a transferir el diseño. Lo ideal es que utilicen un carbónico de color blanco para que se pueda ver con el fondo oscuro. Transferimos el diseño, respetando todos los contornos, y como vamos a trabajar sobre un fondo oscuro, vamos a dar una mano de color blanco. Vamos a utilizar acrílicos, son acrílicos decorativos. Vamos para el fondo, vamos a blanco de titanio, realizando pintura plana, todo por dentro del contorno. Vamos a dar una mano. Esto nos permite que no tengamos que dar tantas manos de color, de los respectivos colores que vamos a utilizar después. Esto es muy fácil. Bueno, respetan el todo el contorno y lo dejan secar. Como verán, acá donde están las hojitas, ya tengo el fondo seco. Ahí, recién cuando ya está seco, empiezo a colorear con la técnica de pintura plana o pleno de color. En el caso de las hojas, utilicé un verde. Y también, como ven, esto es pintura plana. ¿Por qué pintura plana? Porque no tiene ni luces ni sombras. Es el color como sale del pomo. Lo coloco sin luces y sombras. Yo en el trabajo terminado, les quería contar que le di dos manos a cada color. Es decir, dejé secar. Mientras se secaban las hojas, continué con el cuerpito del búho, con la pancita, respetando los colores. Una vez que está todo seco, vuelvo a repetir. En el mercado hay muchas marcas de acrílicos. Hay acrílicos que son más cubritivos que otros. Así que eso van a ir viendo ustedes según la marca que utilizo. Bueno, como ven acá, no hay luces ni sombras. Todo pintura plana. Estoy usando un pincel chato, de fibra sintética. A mí me resulta más cómodo. Y bueno, ahí dejo secar. Como verán, en el resto del búho ya le di las dos manos de color. En este caso, todo lo que es el cuerpito, le di un color cian, azul cian. En las alitas le di un color lavanda. Toda la pancita es un color rosado, pico. Y las patitas un color naranja. Y acá donde es la ramita, vamos a utilizar un color ciena natural. Todo pintura plana. Esta pintura country es ideal para principiantes. ¿Por qué? Porque vemos todas las técnicas que después se pueden utilizar en la pintura decorativa. Es un lindo diseño para regalarle a los chicos o para que hagan los chicos también. Bueno, una vez seco, antes de arrancar con la técnica de flotado o pincel seco, que también vemos acá en este trabajo, tenemos que realizar siempre todos los detalles. ¿A qué refiero todos los detalles? En la pancita vamos a realizar unos puntitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con acrílico blanco y con la parte de atrás del pincel. Cargo, descargo y vamos a ir haciendo todos unos puntitos. Siempre los detalles se hacen antes de realizar los flotados o el pincel seco. Eso sería lo último. Como ven, esto es muy fácil. Le pueden hacer el estampado que ustedes quieran. A mí se me ocurrió hacerle puntitos. Ahí dejo secar. En la parte de las alitas, vamos a hacer en la alita como si fuera un entelado. Vamos a utilizar un color violeta o magenta. Siempre utilicen colores que contrasten. Como el fondo es color lavanda, tenía que ser un color más fuerte. En este caso es un magenta. Puede ser violeta. Bueno, estoy usando un pincel liner. Acuérdense que el pincel liner es uno de los pinceles que se utiliza con más carga de agua. Lo amasan acá en la paleta, pueden caminar ahí para ver bien, para que corra bien y no les pase como me pasó recién que se me cortó. Apoyan y caminan. Y acá lo empiezan a cerrar. Y acá lo empiezan a cerrar. Igual esto queda a opciones de los colores que ustedes quieran. Bueno. Una vez que tengo eso, también vamos a utilizar este pincel. Pero ya no con tanta agua. Con el color blanco vamos a ir haciendo un despunte en la parte de la cola. Ahora, como para levantar un poquito el tema de las plumitas acá que tienen la cola. Esto le van a poner lo que ustedes quieran también, ¿eh? Bueno, así bien se van haciendo todo un despunte. Va alrededor de las plumitas de la cola. Bueno. Ahora acá con el color negro. Seguimos utilizando el color negro y el pincel liner. Vamos a hacer las cejas. Como ven, estoy haciendo todos los detalles. Vamos a hacer las cejas. Tenemos que cargar bien el pincel. Voy a apoyar. Estos son unas comas bastante largas. Apoyo. Y estiro. Les voy a mostrar ahí cómo va quedando. Acá giro para estar más cómoda. Voy a hacer la ceja del otro ojo. Apoyo. Tienen que tener bastante carga para que corra. Les muestro cómo van quedando todos los detalles. Vamos a pasar un paso más adelantado. Donde yo ya... Acá ya le hice las cejas, las pestañas, o el despunte. Está todo seco. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar con un pincel angular de fibra sintética. Siempre seguimos con el mismo tipo de pincel. Cargamos, lo humectamos y vamos a ir haciendo las sombras. Para las sombras vamos a elegir siempre un tono más oscuro. En el caso del rosa de la pancita vamos a utilizar un color magenta. Les muestro cómo se carga el pincel angular. Tiene una puntita más larga donde toco apenas en el color. Y siempre acuérdense de trabajar primero en la paleta. Camino en la paleta donde se va haciendo un degradé de color de acrílico con el agua. Camino. Una vez que a mí me parece que ya está. Es importante trabajar en la paleta. Vamos a empezar a hacer qué es lo que le da vida el tema de los flotados. Como esta alita está sobre la pancita, le damos acá una sombra. Para que vean. Entonces el ala se despega de la pancita. Vuelvo a cargar el mismo color. Vamos a hacer como las patitas están adelante de la pancita. También vamos a ir haciendo por alrededor. Acá pueden utilizar un color magenta como estoy utilizando yo o algún rojo. Después en los ojitos también. Para destacarlos más. Vamos a utilizar, como yo utilicé un color cian, vamos a usar un color más turquesa o algún azul. Siempre haciendo el flotado y trabajando en la paleta. Vamos a ver. Voy a girar un poquito acá. Van a ver cómo ahora el ojito se va a despegar de la cabeza. Dando el flotadito. Y este es el otro ojito. No se preocupen acá por el agua porque después el agua, de la parte que quedó agua, se evapora. ¿Ven cómo se empieza a separar? El ojo, toda la pintura plana que yo realicé con el flotado ya empieza a tomar volumen. Así también, con el mismo color en la parte del cuerpo, también empiezo a separar las plumas del ala. Perdón, de la colita. Nada más con flotaditos ya se empiezan a destacar. Bueno, algunos detalles más. Por ejemplo, en el tronquito utilizo un color tierra ciena tostada. Vuelvo otra vez al pincel liner. Y empiezo a hacer así como si fueran las vetas de la ranita. A esto le pueden ir agregando lo que ustedes quieran. Después, con blanco. Tiene unos detalles de brillos también. En las patitas, en las hojas. También le puse para iluminar un poquito, con blanco unas comitas para iluminar y dar más volumen. Y por último, una vez que está todo seco, con un pincel viejo o de cerda dura. Este es un pincel de cerda sintética, pero viejo, que ya está abierto. Me sirve para realizar la técnica de pincel seco. Si se acuerda, la técnica de pincel seco era la que no íbamos al agua. Cargo blanco, descargo y vamos a ir a la servilletita y descargar bien el pincel. Y el pincel queda sucio con pintura. Entonces ahora empiezo a iluminar y empezar a realizar volumen. Donde yo quiera resaltar más, como las alitas, la cola. Ahora les muestro para que se vea bien los piecitos, las patitas, en los ojos también. Bueno, todas las partes que ustedes quieran iluminar, utilicen pincel seco que queda muy lindo. Bueno, es muy importante, recuerden, el pincel seco, para que no nos quede un manchón, siempre descargar sobre la servilleta. Bueno, acá todavía les faltan algunos detalles más, bueno, pero pueden ir agregando lo que a ustedes les gusta. Bueno, acá les muestro en el final, ven acá como les hice el despunte, los flotados, cómo se va realzando, el pincel seco. Son técnicas que se utilizan mucho en la pintura, entre el flotado, el pincel seco, todo lo que sea, despuntes, detalles, queda todo muy lindo. Bueno, por último, les recomiendo que les den dos manos de barniz acrílico, en este caso es semi-mate o puede ser brillante, queda muy lindo. Aparte, en el caso que sean cuadritos decorativos para las habitaciones de los chicos, los recomiendo porque los chicos los tocan y eso da mayor protección y les da brillo. Bueno, espero que les guste, que lo practiquen y en Facebook les voy a subir, si quieren, todos los colores, porque son bastantes los colores que lleva el buito y el paso a paso. Bueno, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!